¡Qué! ¡Manos arriba a toda mi gente! ¡Yeah! ¡Yeah! Mira, me llama Chicote por las razones siguientes. Por mi cara y porque sé detectar gente incompetente. ¡Hijo de perra! Yo soy Chicote y su negocio lo llevo a la quiebra. Mejor comer medallas de chocolate que comer pollas por cinco euros en chueca, hacer bucaques. ¡Au! Mejor hacerlo, hijo de puta. Sabes que ahora no vas a compreverlo. ¿Sabes qué? A mí también me llaman al móvil. El premio no es una entrada para Spokomic. ¡No! ¡Así la clavo! Este hijo de puta ahora pues va a ser mi esclavo. Mira, ¿sabes que yo lo dejo mal? Después va a llegar tu madre y te va a preguntar qué tal. Lleva gafas, no tiene ningún efecto visual. Es para encontrarse la polla antes del acto sexual. ¡Vaya violada! ¡Adiós, Kensuke! ¡Adiós! Estoy haciendo flow en el patrón, yo soy el aporte. Y es normal que cuando diezme incluso al gobierno recorte. ¿Ves, my bro? Tengo el cerebro tan potente que Platón ve mis ideas y se plantea generar un molde. O sea, por lo que yo pongo, yo descompongo y molo a top. No soy molotov, pero mi estilo sí que es un cóctel. Estoy haciendo rap tranquilo y es normal que si el rapper la tiene pequeña, es normal que en el porno estorbe. Hostilo, chico, soy el cabrón. En el patrón yo lo absorbo con mi orbe. Por eso, chico, en el rap yo te doy laxante. Soy un mutante de rimas, en tarimas no tengo ni nombre. Tengo estructuras que te matan sobre el track. El pijo va en el gran mistral, yo voy a navegar con caronte. Entonces tú me quieres medicar o recar. Si quieres aprender mis técnicas, vente a lo alto del monte. Estoy haciendo rap el mango. Conozco el cuándo, el quién, pero nunca el dónde. Yo hago todo con la misma terminación. Puedes ver el olor, pero nunca sabes dónde coño se esconde. Es como coño se rapea, mientras te noquea. Porque estoy haciendo rap tranquilo. Yo con la gente representaba mal. Porque estaba la bobina entre el bombo y también el club. Hacía rimas guapos sobre cada ciudad. Dime la pela a la competición porque yo vine a rapear. Eso es lo que me mola a mi paso. Haciendo ritmos guapos no es un fracaso. Babi, pasa, yo pego un repaso. Con flow, se me manos que siempre me embarco. Ey, manos en el aire así. Volvimos a hacer los dos guapos con MCs. Escuchan los temas que me marco aquí. Cuando cojan temas dos y marquen dentro de un hit. Esto es lo más guapo que me marco en ritmos. Haciendo todo guapo en esquí. Mi novia es del andiño. Me insta la polla como la avena a la patiño. Yo estoy con mi novia por cariño. Y tú solo te masturbas pensando en la monja romanillo. A tomar por el culo. Mira que ahora mismo que te gano y que te anulo. Vengo a follarte seguro. La primera vez que improvisa y le sale como el culo. Yo lo que digo, chaval. Yo te fundo sobre cada instrumental. Hablas de mi novia cojonudo. Le llaman el fisco. Yo la suya, le confisco el serpudo. Te da por detrás. Mira que ahora mismo pilla el puti y te revienta. Sabes, te dimos y vueltas. Empieza la revuelta. Mira, base fisco, fisco base. Sabes, tengo clase. Solamente te pido que te acerques. No hace falta que te cases. No fluye ya nada. Te suelto la parrafada. Y quiere competir conmigo. Sabes, se desarrolla. Te di por culo. Te agachas y me comes la popa por fuera. Mira, tú me das entera. ¡10 segundos! Mira, yo 10%. Tú mierda de limita no vale con mi cristal en el momento. Manos de arriba, loco. Sobre la suya limpiada. Ah, ah, shit. Ah, ya. Como, como, sí, sí. Vas a ver al mundo asco, pero muy bien entrenado. Vas a desaparecer en el momento que yo he entrado. Y cuando vas a ser, solo le he hecho un retrasado. Yo soy el marco de ser contigo. Vamos a un calpado. Te voy a romper en el chacé. Vas a ver que tengo un tiro como el puto rapé. Gente de estrella, yo dejo huella. Tengo sincronización como en la estación Mireia. Tú sabes, como para comprar el vale. Sabes que improviso, por eso yo aquí te aborto. Me encargo, pero la verdad no te soporto. Hay que esperar a metros largos, pero tú eres demasiado corto. Oh, para poder entender esto. Vas a ver que yo me meto con la tínica. Te meto una de espada que me va a ser típica. Tienes la capacidad de una puta piscina olímpica. ¡Qué así, amor! ¡Hala, que te jodas! No veo un cliente, sabes que no es tan broma. Sabes que siempre usa el slow. Pero no, 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 tú si eres usa el slow. Hermano, ya estoy harto. Que hablas de hardcore. Ya te empiezo, te causo un infarto. Yo vengo tranqui, este cabrón es un friki. Dice que es hardcore, duerme con un muñeco de la Hello Kitty. Yo vengo tranqui, tú sí que rapeas por joda. Yo le digo, Hello Kitty jodan. ¿Verdad que sí, tan cómodo el escroto? Lo siento, sabes que lo escucho, ya hay foto. ¿Verdad que sí, te fumo como el Choco? Hace dos años era uno de esos niños que me pedían fotos. ¡Oh! ¡Oh! Lo siento, sabes que yo puedo ya contrarrestar. Le voy a romper la boca. Él dice que es real. Sí, realmente idiota. ¡Hazlo de esta forma! Lo siento, pero Abrol siempre se lleva ya las normas. Mi estilo te seduce. Este chino eres un cerdo. Tu derrota es agrio y mi victoria es sube. ¿Sup? Pida ya este intelecto. Lo siento como panicar y te doy un directo. Y es que bueno, yo rimo criminal. Muy bien hecho, tío. Me esperas abajo en la final. ¡Gracias!